...las condiciones del tiempo correspondientes a la presente edición. Comenzamos, como en las últimas intervenciones, con información sobre el huracán Joan. Justo aquí tenemos a Joan, lo vamos a ubicar específicamente ahora para que ustedes tengan idea de la posición actual del huracán, que sigue su movimiento hacia el oeste, aquí lo tenemos, sigue su movimiento hacia el oeste, y está prácticamente ya en la costa de Nicaragua. Hasta aquí las noticias correspondientes al informe del tiempo de esta edición. Nos vemos en la siguiente. Hasta entonces. Así que se ha convertido en tormenta ya Isaac, lo que fuese durante el día de ayer la depresión tropical. Aquí la vemos, es Isaac, y continúa su movimiento hacia el norte, oeste o noroeste, combinado. Vamos a ver qué situación nos presenta esto para nosotros, que estamos aquí también en el Caribe. En cuanto a nosotros, aquí justo en Puerto Rico, lo que tenemos es, continúa la débil vaguada en los niveles altos de la atmósfera. Hoy se celebra en todo el mundo el Día Meteorológico Mundial, y es por eso que estamos en el Servicio Nacional de Meteorología, con los señores Vicente Carreras, que es el director del Servicio Nacional de Meteorología. Bien, nos encontramos con el señor Heriberto Acevedo, director estatal de la Defensa Civil. Sabemos que hay una depresión tropical que nos está amenazando con fuertes lluvias. El Tribunal Permanente de los Pueblos, en su veredicto sobre Puerto Rico, dice que Puerto Rico tiene el libre derecho de determinar su condición política, económica, social y cultural. El portavoz del PNP, ante la Cámara de Representantes, informó que está enviando cartas a los representantes del Partido Republicano en los Estados Unidos, para que sea aprobada cuanto antes la ley habilitadora de la estadidad. De acuerdo al gerente general del Aeropuerto Internacional, Luis Muñoz Marín, las operaciones en este aeropuerto están bajo control. Para el Canal 24, Ana Esther Pérez. ¡Mira, Laura, qué es! ¡Cuidado! ¡El arroz! ¡Ya está! ¡Qué olores! ¡Déjame probar! ¡Te cojo, te cojo! ¿Qué? ¡No, qué mucho ojo! Sello Rojo. Más de 50 años quedando bien contigo. Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Noticias de su Canal 24. Para hoy, 24 de agosto del año 89, les habla Ana Esther Pérez. Mientras ayer, estallaban bombas en Bogotá y Medellín, los líderes de los carteles de la droga en Colombia. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este su noticiario de Canal 24 para hoy, viernes. El piloto puertorriqueño Fernando Rivas Dominici pudo haber sobrevivido en alta mar. En breve regresamos con más informaciones de los Estados Unidos e internacionales, así que quédense con nosotros. Desde el comienzo, el ser humano casi nunca se conformó con habitar su lugar de origen. Motivados u obligados por la guerra, la curiosidad, la necesidad o el miedo. Los primeros habitantes de la tierra emigraban, emigraban y de esa manera se convirtieron en inmigrantes. Contra viento y marea, serie investigativa del jueves 23 al sábado 25 de marzo por el Canal 24, su canal de noticias. Es un hecho cada vez más conocido que pese a la intensificación de medidas en búsqueda del desarrollo, la situación de los denominados países del tercer mundo o países más pobres empeora progresivamente. El pago de los salarios y los costos de la mercancía apenas se alcanzan para cubrir la producción de la fuerza de trabajo. En este reportaje investigativo intentamos mostrarles a ustedes cuál es la situación de una muestra, un ejemplo de ello, de ciudadanos de la República Dominicana establecidos en Puerto Rico y de cómo se han integrado a esta sociedad y de cómo han aportado a la misma, a la isla de Borinquen. A la República Dominicana le corresponde el privilegio de haber sido la primera sociedad organizada por europeos en el continente americano. El desarrollo de Santo Domingo fue progresivo hasta alcanzar la preponderancia histórica que la hizo famosa en el mundo. Allí surgieron las primeras instituciones de América, los sistemas y las concepciones sociales que luego encuadraron y condicionaron todo el proceso de la colonización. Fue el punto de partida para viajes y expediciones al resto del continente. Los hechos fueron similares en todas estas islas. Quizás, por ejemplo, Jamaica, que España no le prestó mucha atención, tenga algunas pequeñas diferencias, pero hasta económicamente es la caña de azúcar la que va a controlar la economía de las antillas. ¿Has sido fácil integrarse a la sociedad puertorriqueña? En términos de integrarme a la sociedad, sí. Los puertorriqueños son muy parecidos a nosotros en su idiosincrasia, en sus valores, y nosotros aquí se nos ha aceptado muy bien. Pues en términos de motivación, nosotros llegamos aquí en el año 1963 a raíz del golpe de Estado que derrocó la presidencia de Vox, que era el primer intento de este país después de una ferra dictadura de 30 años de iniciar un camino hacia la democracia. ¿Por qué me casé? Porque me casé, no porque quería. Bueno, entre ellos muchos incidentes tales como que en Plaza Las Américas todo el mundo me llama la dominicanita blanca. Que, oh, qué raro, tú no hablas como Charitín, ¿y por qué tú no hablas como Charitín? ¿Se ha vuelto alguna vez en la República? Uh, quizá pronto. Se me otorga una beca a través de Naciones Unidas para ir a estudiar a la Unión Soviética. ¿Qué piensa aportarle a la Universidad de Puerto Rico desde su campo, desde su punto de acción? Desde mi campo de geología, pues, prácticamente todo lo que pueda aportar un ingeniero geólogo. Yo vine en el 1955 para trabajar en una escuela elemental de Aguadilla, como maestra y principal de la misma. Y puedo decirte que llevo 34 años en Puerto Rico y me he integrado por completo a la vida. Le damos mucho a Puerto Rico, su gente, y todo en general de Puerto Rico. No, yo primero antes fui a Chicago, estuve dos años en Chicago, desde el 53 hasta el 55. ¿Y por qué vino a Puerto Rico? Bueno, en primer lugar buscando un clima caliente. En Chicago hacía mucho frío y además allí no pude realizarme como profesional. Porque yo en Santo Domingo antes era maestra y directora de la escuela. Y allá tuve que trabajar en una factoría, es lógico. Ella en un club de tenis, yo a veces juego villar. Ella almuerza galina, yo en un comedor social. Tiene en su residencia un sauna, una piscina. En mi prisión dos cubetas para mojarme la vida. Ella en bienes raíces, hereda la capital. Yo tengo que hacer magia para trabajar. Pero el amor se anida y no sabe de cuentas. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella y hoy... El emigrante haitiano cruza la frontera dominicana. El mexicano cruza las fronteras estadounidenses. El puertorriqueño emigra hacia los Estados Unidos. Pero mañana seguiremos analizando cuál es la situación del inmigrante dominicano radicado en Puerto Rico. En asignación especial para el Canal 24, Ana Esther Pérez. Algunos dominicanos encuestados para este trabajo han argumentado que los puertorriqueños que viven en República Dominicana no son discriminados por no ser este su lugar de origen y que en cambio ellos sí. Son los dominicanos discriminados en Puerto Rico. Sobre este tema y además sobre su contribución específica a nivel profesional trata la segunda parte de nuestro reportaje especial Contra Viento y Marea. Maravillosamente bien porque es que todos compartimos una misma herencia, una misma herencia hispana y somos todos una misma familia, la hispanoamericana, la latinoamericana y pues he estado aquí como si hubiera sido educada o criada en el mismo Santo Domingo. Recibí de este pueblo un amor inmenso cuando sufrí mi accidente. Recibí de este pueblo tanto cariño, tanto apoyo que simplemente pues lo que he hecho es reciprocar ese amor en la medida que he podido, que es realizando mi labor y mi trabajo a través de la televisión con los niños de Puerto Rico. Bueno, pues se me ofreció la oportunidad, había que hacer una aportación como todos los miembros que se le ofrecía pertenecer al staff en esa ocasión, a las personas económicas y naturalmente si uno hubiese tenido la aportación yo creo que no se me hubiera ofrecido tampoco, ¿verdad? Así que no hubo ningún problema en ese sentido. ¿A nivel profesional has sentido algún tipo de discriminación como extranjero en este país? Bueno, yo diría que no me complace muchas veces la forma en que aún pacientes tratan de llamarme Dominique. Creo que una falta de respeto a un ser humano, a un ciudadano, porque si usted no es considerado, yo no me considero inferior a nadie. De la misma manera que si yo llamara a un puertorriqueño, respectivamente, cuando visitan mi país. He viajado bastante, estudié en España, estudié en Francia, estudié en Puerto Rico, estudié en Estados Unidos y desgraciadamente el lugar donde yo más siento un discriminación es en Puerto Rico. ¿Cómo ha sentido el discriminación? Es sutil, inteligente, una forma muy apartadora, no directa, pero lo suficiente para que uno lo sienta. Luego surgió una vacante en la dirección del hospital. Me ofrecieron la dirección del departamento. Yo puse como condición que primero creía que debía ser desempeñada por un puertorriqueño. Pero si no había un puertorriqueño que la desempeñara, yo estaba dispuesto a desempeñarla. Eso trajo un cierto malestar, pero se venció porque se dieron cuenta de que a mí no me guiaba la ambición de figurar, ni mucho menos. Y luego doña Felisa, como alcaldesa de la capital, me designó primero como director del hospital de Río Piedra y después me designó como director del departamento de salud y beneficencia. No, la sociedad puertorriqueña yo considero que es muy parecida a la sociedad nuestra. Es una sociedad formada prácticamente en un país de jóvenes, por inmigrantes. ¿Quién no tiene un abuelo, un bisabuelo, un papá que venga de otro lugar? La inmigración de ciudadanos dominicanos de manera ilegal hacia la isla de Puerto Rico se ha incrementado fuertemente en los últimos tiempos, sin que hasta el momento se haya establecido control específico de las autoridades correspondientes. Sobre este tema trata la tercera parte de nuestro reportaje especial Contra Viento y Marea. Seres humanos ingenuos se dejan imbaucar por comercializadores de vidas humanas que les ofrecen encontrar en Puerto Rico algo así como la tierra prometida. Les motivan a que se deshagan de sus propiedades para pagar y cubrir un viaje que en la mayoría de los casos es hacia la muerte. Inmigrantes ilegales es el tema que trata la tercera parte de Contra Viento y Marea. Me da una tristeza muy grande porque yo sé que son personas muy bien intencionadas que vienen sencillamente a trabajar y que no tienen la acogida que tuvieron los puertorriqueños. Cuando nosotros le dimos aquella acogida a los puertorriqueños en la época que era malo para Puerto Rico porque no había mucho trabajo y entonces ahora se han invertido. Entonces tú no sabes... En Santo Domingo los obliga el hambre, los obliga la miseria o qué es lo que está pasando. Si es que mucha gente va y les dice que esto es la maravilla del mundo, que aquí van a encontrar de todo y que lo van a encontrar muy fácil. Tenemos que recordar que a principios de siglo el problema era al revés. Y yo te puedo decir porque tengo un montón de pacientes y estuve en Santo Domingo un montón de pacientes puertorriqueños que la verdad es que no sabemos dónde hay más puertorriqueños o hay más dominicanos. Si hay más puertorriqueños en Santo Domingo hay más dominicanos aquí. Según un informe realizado por el Taller de Emigración del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College en Nueva York, la sobreexplotación de algunos trabajadores puertorriqueños es lo que explica el fenómeno migratorio de los primeros años del siglo, ya que bajo el sistema capitalista existe la tendencia de producir con pocos empleados y en el mínimo de tiempo la mayor cantidad posible de producción. Pero llegó hasta haber en algún momento en el año 37, antes de abandonarse ese primer plan de Santo Domingo, hasta haber preocupación de que pudiera el embajador norteamericano en la ciudad que fuera tener problemas con estos ciudadanos norteamericanos que iban a estar por allí. Y llegó a sugerirse, aunque el plan no se había finalizado, no se llevó a cabo en ese momento, pero llegó a sugerirse a que se le quitara la ciudadanía americana. Me dice, se le van a dar 10 días y mucho es, y dé usted gracia que tiene, en algún momento usted se equivocó, caballeros, yo soy residente y tanto mi impuesto como yo somos unos pagadores de taxis, no somos parásitos. ¿Quiénes están metidos en ese negocio? Porque además son gente que son sacadas por alguien que les interesa eso con un negocio. Pues hay puertorriqueños y hay dominicanos, pero sin lugar a dudas, personas sin ningún escrúpulo. Dime si me va a querer, soy hombre de poco a bajo un suelo. No tengo más que ofrecer, un cono, un gallo y un lucero. Y la luna y la mañana que entra por mi ventana cielo. Y la ría y la montaña y el viento que peina tu pelo. Yo quisiera que se pegue el mundo y no puedo. No importa de dónde venga o hacia dónde va, un ciudadano del mundo debería ser protegido por las autoridades designadas para eso y tratadas con la mayor dignidad y respeto que todo ser humano se merece. En asignación especial para el Canal 24, una puertorriqueña, Lucy Sierra en la cámara, y una inmigrante dominicana, Ana Esther Pérez. Yo era de un barrio pobre, del centro de la ciudad. Ella de clase era de agua, de sirvedad. Montada en un Mercedes, automático dos puertas, yo rodando en una traste, con un diámetro otro afuera. Ella en la perro enrique, yo estudiante del agua. Ella suma en un lado, yo suma en un pito un bar. Pero el amor se dice, de lino y de franela, y cada día que pasa, yo me enamoro de ella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su licha bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su licha bella. Me enamoro de ella. Ella nos va a recibir el homenaje que se va a rendir a las distintas personalidades en esta noche. Una muertorriqueña en la cámara, Lucy Sierra, y una inmigrante dominicana, Ana Esther Pérez. Ella es de la calle, que tiene la capital. En la actividad fueron reconocidos nuestra compañera Ana Esther Pérez por el reportaje especial Contra Viento y Marea. La artista Charitín Goico, la destacada modelo Alexandra Malagón, el púgil Domínico Boricua Julio Gervasio, y las doctoras Yocasta Brugal y Victoria Marcial, entre otros. El canal 24. Honor a su nombre. Muchas de las personas que participaron en este reportaje están aquí. El cantante Dani Rivera comenzó la actividad interpretando el himno de Puerto Rico y luego el himno de nuestro vecino país, la República Dominicana.